Recuerda cariño mío Esa que me juraste ante el alba Eso Y con cariño, vamos con sus palmitas Por nuestro Perú Arriba esas palmas Que suene Si los dos cometimos hace el error de quererlo Si nunca fuiste sincero al decir que me querías Para que seguir fingiendo más cariño, más cariño Tú has tu vida y yo haré el mío Así es mejor para los dos Para que seguir fingiendo más cariño, más cariño Tú has tu vida y yo haré el mío Así es mejor para los dos Cómo no voy a llorar Cómo no voy a sufrir Sabiendo que fuiste tú A quien tanto lloré Cómo no voy a llorar Cómo no voy a sufrir Sabiendo que fuiste tú A quien tanto lloré Y vamos con sus palmitas Eso Arriba, 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 arriba Arriba las palmas Todo el mundo Vamos chicas Muchachos Todos Sí, sí, sí Donis Ferrer La yaullinita de oro Con estilo propio Ay, ay, ay Sí Esa barba chicas Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Sal, sal, sal Qué buena Oígame Sí Arriba los guernabales Eso sí Y arriba El mañanero Andino Gracias Está bonito Con cariño Para ustedes Y de todo corazón